40 años de trayectoria, 40 años de esfuerzos, de luchas incansables, sonido Jambao. Sientes Vibras Gozas Escuchas Sumérgete en nuestro movimiento Jambao ¿Sabías una cosa? Todo este movimiento lleva más de 40 años, desde 1979, proyectándote música, ritmo y sabor. En la que hemos acumulado éxito tras éxito. ¡Ah! ¡Por cierto! ¡Una rayita más al tigre! ¡América! ¡América! ¡El campeón! Recuerda, nosotros somos innovadores del sonido aéreo estéreo. Estéreo 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 Gua guá Ahí les va el sonido aéreo estéreo Gua guá Juan Duarte Jambao Jambao La calidad aéreo estéreo Aéreo estéreo Aéreo estéreo Jamba 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 Gua guá Llegó Toluca Dado a los guapachosos Guapachosos 13 Pancho el loco Venga la maripa, venga la maripa Llegan los angelitos, luca y vuela Vuela Los que le van al pueblo Aéreo También son americanistas Todos los judas de Momoxfán Llegó mi compañero de Yogi Miren después A su esposa que acaban de llegar Todos los judas de Momoxfán Desde pueblita capital Venga la maripa, venga la maripa Jambao Ritmo Para la señora Gloria Y Todo el club de Apago de Pachunga Ya está presente con Juanito Oaxma Viva esa poesana, vente para acá Viri botellín Apada Otra cosa Viri Chicos malos Barrio del Rincón ya llegó Ya llegó ese chali Sorry Perfecto Vamos a bailar Jamba Juanito para el penjar, ese matón, gana el chengo, gana el teco, ahí en el cielo, todos los arcángeles como la cosa, esta noche, todos los huepachosos, huepachosos 13, San José del Rincón, llegó el Tres Cumbias, para mi copa en el shopping, venimos con una sala y se sigue rezando, esta noche felicita a Juanito Guerra, y al ratón, todos los carnalocos, organización final, con Luka presenta, ese es mi chomaco, un bello y ambazo, ya, 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 ya. Y y con los romanos, llegaron los ángeles, el sabor, alguien explicita, tocale, 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 vengan los marimbas, vengan los marimbas, suena, tocale, 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 llegaron los angelitos locos, niños sin permitidos, para club diamante. Esa noche llueve llamazo Chachachachachampao Hay seres humanos, perfectos humanos Que tienen grandes sentimientos Que salen del corazón Queremos un llamazo y un chingón para las bellas de mi corazón Chachachachampao Mueve la grita a esta titalaquia El nombre de Daniel de los Chocos ha de ser Ritmo suave Llegan a los primos el silencio Esa niña Dubanín La pequeñita Diana Van a mi valedor Van en lanza Sobran a moribón Todos los progresos en algo y siempre Chachachachachampao Vamos a bailar Yo quiero bailar Yo quiero gozar Llegó la llambomanía Esos son mis haitados Esa cuacha tiba techo Ata ron las güero Van el peli güero y la familia González Urroclas guapa Las guapa ñameros de corazón Chachachachachampao Marrino juanito 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 hijos Jajajajajajaj Queremos nuestro cuacuac Y nos vamos a vender Vamos a bailar La banda de antaño es César Cáqueles Queremos Román el Pug y la Petit Guitana Emile Ese niño poeta que se calaquita La gente de Tecaba La gente de San Juan Pueblo Nuevo Bienvenidos La gente de San Juan Tepa y los latinos Esta noche Llegó la chica Burbuja Para el gran final, Ludice Sijones Todos los famosos arcángeles como la cosa en Infernales Sombras 18, Barrio Boxe Mi compadre, GoCura Mami, Copete, Zamparro, Poco Siempre con publicidad de rato Y sonido Taca la nación Taca la nación Otro cachito de marimbol Otro cachito de marimbol Venga En el sabor Parale Tócale, tócale, tócale Sombras 18 caudillas del Giadi Llega el barrio Tante Los de la Junique es esta nota Venga el sabor Juanito ya ha llegado Gracias a Dios Aún seguimos esta noche Venga el sabor y dice La organización que marca la diferencia Orgullosamente fuerza C Ya llegó Yandalia, el vicle, el virgen Con la parca, la cega, lucha, pincel Iglesita, aparte, el tino Todos los que faltaron, pequeños, Alexander Para el Daí, para Gadiel Para el Gasly Ya llegó Saúl Ahora sí le dejaron seis A mi compadre Saúl le llevó pañales En su juicio Arregues el sabor Venga el tabla, chuples Para el titán de la salsa Para Juan, qué bonito nombre Para el bojo Para mi niña Yuri Para Kiki Rafa Toda tu gente del fresco Hidalgo Venga la marimba, venga la marimba Marito para la banda Y Toruquita los carnalatos La organización vital Con la banda que nunca muere El famoso malazo y trabo quique El chorongo La jordi, chav, y vaca Cebole, sardiga, ranas, borros Y yo, chibi, chata A la china Hombros y ciencho barrio de chate Tocale, tocale, tocale Llegó la banda de Tolcayuca esta noche, sí señor Allá nos vemos para Mar y las chulas manías Todos los invernales, wepa, wepa y delga ¡Órale, Marín! Y ambazo para Mar y Estelares del sabor Todos los chugas de Momoxa Del ajo, isóquice y saúl Al del barrio de Santiago presente ¡Alla! ¡Aca el sabor! ¡Yam, yamba! Llegó la chaquiz ¡Guau, guau! Cibonerita yambera de Coraza Ese Miranda Todos los camillas en Javi Amor yambero Vamos a bailar Llegó el pingüino Allá en el barrio del Pablon Hijo San Padrino Complacito lo soy señores En este programa ¡Aca de sí!